¿Y qué son los valores? Los valores son aquello que nos ayudan a ser mejores personas y nos perfeccionan. Son básicos y se convierten en guía en los momentos de caos y de incertidumbre. Los valores nos tienen que hacernos preguntar cosas como ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Creo que hay algo más allá que todo lo que toco? Y creer en la parte espiritual y trascendente del ser humano. No siempre es fácil porque requiere parar y ser capaces de conectar con nuestro interior y asomarnos a una situación donde a veces existe el vértigo porque cuando no hay respuestas o cuando nos da miedo encontrar esas respuestas damos la espalda a la parte espiritual del ser humano y eso a la larga nos hace mucho daño. Cuando uno se pierde y no sabe hacia dónde dirigirse el tener unos valores, unas directrices claras, ayuda a que el barco no se hunda.